¡Ganale! Está el tren de alivio y pide que el agua pase por la ciudad Pero tenemos bastante agua por acá Y también miren, ya está este espacio casi listo Es la plazoleta o la plaza cívica del Salto Que pues está a punto de ser terminada Le han hecho algunos arreglos Y parece que va quedando muy bien Esta es una plaza con una promesa histórica De muchos gobiernos anteriores que habían dicho que la iban a reparar En la administración del ingeniero Juan Manuel Estrada Le cambiaron el piso Pero tenía escurrimientos de agua De una empresa que está aquí a estas espaldas Y pues se destruyó muy rápidamente Ahora se ha construido en estos diferentes niveles Son cuatro niveles Para que la gente pueda llegar más fácil Le faltan algunos detalles Vemos que tiene algunas rampas que le están colocando Para que las personas con discapacidad puedan llegar hasta acá Se están habilitando algunas jardineras Como estas que, bueno Todavía les hace falta algo de trabajo Y el puente es lo que no hay ahorita Aquí a mis espaldas estaba un pequeño puente Metálico donde la gente podía llegar hasta la zona de la cascada Ese puente se quitó Se va a construir otro más amplio, más grande, más seguro A base de cemento Para que la gente pueda llegar hasta la zona Del lecho del río que pueda realizar sus convivencias Pero aquí en esta parte, bueno Pues era una necesidad que tenían aquí las personas de esta comunidad Y pues se está trabajando Ojalá que esto quede de la mejor manera Si se nota que hay un cambio significativo Ojalá se apresuren para terminar A la brevedad Y que esto pueda ser el atractivo turístico Que la piedad, la piedad necesita Y aún así, aunque es sábado Hay visitantes Y acá está el señor Juan Manuel Venga para acá, Juan Manuel ¿Cómo está mi amigo Lalo? A ver, platíquenos ¿Qué le parece? ¿Cómo va a quedar aquí? No, me estaba quedando estupendo Que bien que se le ocurrió A nuestro señor presidente hacer esta cosa Porque estaba aquí, estaba feo Estaba muy feo Y peligroso por la balanar que estaba ahí Que la gente se pasaba hasta allá Sin ninguna precaución Y no hay ninguna No había ningún Retenecio o algo ¿Qué tan seguido viene usted aquí al salto? Yo vengo seguido Me digan en tiempo de aguas Vengo tres, cuatro veces Por temporada de aguas Aquí con los nietos Con mi esposa Y sí, se me hace Muy buen trabajo Está muy bonito Va a quedar muy bonito ¿Qué le faltaría aquí? Aquí lo único que le faltaría Pues este Un jardincitos bonitos Unas jardines Como esas que están ahí Pero ponerlas en forma Algo de comida tradicional También Exactamente También algunos puestes Son donde vienen en comida también Y a traer problemas al turismo Están aquí también Hasta A esta localidad Bueno Pues recomiendo a usted A la gente que no vive en la piedad Que vive en otras ciudades Venir a Claro Incluso por aquí Subió un video ahorita Para unos amigos de Monterrey Que vienen en Guadalupe Ajá Que se echen una vuelta para acá Hay lugares tan precisos Aquí en Michoacán ¿Verdad? Y más aquí está Pues aquí es la piedad Muy bien Pues esta es La comunidad del salto La cascada que ustedes ya vieron Es el río Lerma Y estamos muy cerquita De Jalisco Guanajuato Y obviamente esto es Michoacán Sobre la carretera federal Que conduce la piedad de Guadalajara Son aproximadamente 9 kilómetros Desde la piedad Hasta este punto Y está el entronque Con la carretera Hacia la barca Hacia la barca Así es el crucero Aquí la esperamos en el salto El día que usted guste Una carnita asada Unas patitas en lina Y sobre todo la tranquilidad Que se vive aquí Y pues ojalá que la gente Aquí también Se ponga las pilas Que prepare Unas casaditas Unas cabritas Y también recomendarle A toda la gente Que venga aquí Pues este Que cuando a la hora de retirarse Junte toda la basura Que no haya cochinero Ya ves que Siempre Todos los mexicanos Somos así Llegamos Comemos Y dejamos todo ahí tirado Que sea una cosa bien Muita Como si está ahorita Bien limpiecita Muy bien Pues eso es muy importante Si viene Usted trae la basura Y usted se la lleva Claro que sí Bueno Quédese con nosotros En la redacción Ya sabe Nosotros siempre En el lugar Donde ocurren las cosas Nunca Pero nunca nunca Detrás de un escritorio Detrás de un escritorio Exactamente Ya se lo estás aprendiendo Vámonos Un gusto saludarlos César Estás bien Cuídate Vámonos allá A la tarde 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 A la tarde